Tengo guardados desde ya hace un tiempo, por si los necesitas, miles de besos que he ido escondiendo, ahora solo me queda soltarlos. Mira, atento que vienen de golpe, verás que son enormes, miles de besos, ya van corriendo y no van a dejar ni un solo hueco. Te lanzo un beso, un beso león de un beso que no tiene fondo, uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, uno con poderes nada puedes detener. Un beso, un beso león de un beso que no tiene fondo, uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, besos que te curan y hacen más corto el invierno.